Hola, 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 ¿cómo estás? Te quiero contar todo lo que trae mi nuevo libro. En principio curso de tarot, tanto me lo pediste, lo pedís, lo tenés. Todo el curso completo, con los tiempos, con cada carta detallada, con el viaje del loco, la triada, la crucelta, todos los secretos, cómo tenés que armar tu consultorio. ¿Y qué más? Los signos del zodíaco, con sus piedras, con todos los secretos. Y por supuesto, tu carta de la suerte, según tu signo. También hechizos de dinero, trabajo, amor, las piedras de María, los tips de las discípulas elegidas. ¿Qué más? Hechizos de todo tipo, el de los viajes, los estacionales, el de la justicia, el de mantener el peso, todo esto. ¿Y sabés qué? La carta natal de la Argentina. Vos sabés que considero que la Argentina de la Asamblea del año 13 es la verdadera Matrix de la Argentina. Y por eso hice esta carta donde todos somos acuarianos, superados, trascendidos y podemos ser diferentes y hacer de nuestro país una Argentina diferente. No te lo podés perder. Pedilo ya.